muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis porque estoy bastante bien vamos a ver otras noticias más de love life en este caso de sunshine porque tenemos novedad para nuestras queridas acuitas nuestras acuarelas tenemos noticias en el live del domingo del día 26 como sabéis hubo el concierto de love life de nuestras queridas acuarelas hubo el sexto concierto el séptimo yo no me acuerdo cuál es y en el cual se trae el toque dame y en el evento pues se anuncio un spin off del anime lo cual es tanto todo fue revolucionario yo me pido sorpresa estaba súper hypeado y pues nada pone que se estrenaría en 2023 y se llama genjitsu no yohane sunshine in the mirror o sea como la realidad de johane el amanecer en el brillo en el espejo así decirlo exacto guapo la imagen los diseños tanto guapísimo loco por lo que pone aquí en la descripción en somos cosas hay ya lo tengo más información porque salió en el canal de niños aquí el inglés de los fans está muy detallado pero aquí lo que pone en la sinopsis es la historia nos presenta una yoshiko susima una idol escolar que vive en el ciudad de numasu y que forma parte de un grupo llamado aqua yoshiko nunca ha encajado en la sociedad y siempre se ha sentido apartada de todos en su localidad debido a que siente que su vida es un poco aburrida y ella preferiría ser la protagonista de un mundo de fantasía un día el sueño yoshiko se vuelve la realidad y se enviada a una nueva realidad de ahora es será conocida como johane sin embargo unas viejas conocidas también sean parte de ese mundo mágico jajaja bueno que esto los comentarios y estoy cojando a ver el tráiler está bastante bien se los presenta y bueno la leyenda nos hay el el moñito johane la el pendiente de johane y su querido demoncito y la sorpresa de johane super épicamente la verdad no voy a mentirlo está súper épico la verdad para que voy a mentirlo se presenta a personajes que repito los diseños están bastante picardos y nada que pone para 2023 lo cual tengo ganas me voy a esperar con muchas ganas ya ha salido la página web el twitter todo ha salido se llama project johane por cierto como si no sabíais y nada la verdad son los míos personajes nadie cambia y bueno ahora vamos con la descripción descripción total está en inglés la verdad me va a costar bastante traducirlo pero pero bueno se va a intentar se va a intentar traducirlo que está jodido la verdad no mentiros pone a ver a ver a ver dónde estás aquí estás pone lo siguiente la niña que todos las chicas que todos conocen en una historia que nadie conoce la descripción básicamente pone en un pintoresco pueblo este marino por así decirlo de puerto de de sabéis rodeado por el mar y las montañas conocido como numaso una vida una joven llamada johane siempre tenía dificultades para adaptarse a su vida allí desde que era una niña y por tanto se distanció de la gente del pueblo las cosas que quiere hacer y el lugar al que realmente pertenece son ingresa y ingresa a este extraño mundo de aspecto familiar con esta chica que es terrible paseo en esta con sus propios sentimientos el otro sol ahora a la superdición picardo el título de bueno también os pone la descripción de los personajes que la verdad lo agradezco bastante normalmente lo agradezco bastante que lo pongan es está bastante bien la verdad es que lo viene todo aquí me encanta de este canal que es que lo viene todo detallado todo 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 pues me gusta tío me encanta un montón por eso porque es que lo viene todo súper detalladísimo lo cual me pone perraco a ver empecemos el personaje johane bueno hace aica su cumpleaños 13 de julio y tal lo siempre vale no es una joven una joven de la eliminación en un vaso aunque es muy particular con las cosas y es un poco peculiar tiene un alma amable y gentil por lo que nunca puede negar la solitud de nadie ganar un amiga de la infancia de johane le encanta la comida deliciosa se gana la vida vendiendo sus bocadillos hechos a mano en su puesto de comida daya es la jefe de cocina de la administración de numaso la jefe de oficina de la administración de numaso lo he dicho mal creo no sé no me suena mal dota tanto de ingenio como de belleza es una perfeccionista que no perdonan la injusticia no bicha una descendiente de de las hadas tiene una disposición tímida y vive su vida tratando de evitar ser descubierta por los demás chica chan la menor de estas hermanas que son las chicas del cartel de una antigua posada ubicada en el distrito de uchira una chica subvertida que odia perder yo chan una joven que trabaja como mensajera ella siempre es brillante y alegre posee excelentes habilidades atléticas can chan una mecánica que dirige un taller en el distrito de uchira se gana la vida reparando y trabajando en los juncos que recoge del mar un toro nico chan una zoologa acuario de fuera de la ciudad tiene una personalidad relajada pero tampoco oculta su parte inquisitiva marichan una ascendiente al rey demonio cuya familiar vive en un castillo de la isla washima no suele demostrarse en público ok guapo tío es que todo ha podido guapo tío está guapo es que a veces hay dos no ya te juro que me voy a aplaudir a la calle con las nalgas te lo juro soy capaz soy capaz de soy capaz de soy capaz como 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 salga como salga como salga como salga te lo juro que voy a aplaudir a caer con las nalgas te lo juro eh soy capaz a ellos que te lo juro eh me da algo me da algo pero amigo nada culado 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 a ver vamos a ver hay más opciones hay muchísimo más pone el picture drama es bueno el título igual pone la descripción medio corto que ofrece una mirada a la vida diaria de johannes este vídeo está compuesto por ilustraciones esto sean en los fridays vale a ver me he quedado por aquí vale la selección del manga en que dicho no johannes en los flight days junto con la actuación de voz próximamente en los flight days en el canal de youtube en el programa de radio johannes no uraini gogeia un programa de radio con un horario irregular donde johannes la divina dará a los oyentes sus consejos sobre sus problemas responderá a sus preguntas y les hará algunas adivinaciones vale 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 guay guay como como que guapo tío saciado que guapo tío pues va diciendo el disco también lo que se viene y tal todo está viniendo de lo que se preparaba no está brutal no está brutal tía hasta brutal va a estar brutal loco va a estar brutal bueno esa es la información de picardo amigos tengo unas ganas de que llegue el nuevo anime de sunshine de miro de nuestras aquellas acuarelas es que el loco es que sí es que tiene vinda que con eso va a cerrar todo el todo el agua la amigo va a estar brutal va a estar brutal es que me equivoco en la puta es que me cago en la encima va a dormir un interés con idol más o sea vamos a tener un dormir interés cargado de idols pero muy muy rico muy rico que ganas tengo de que ir dominantes que ganas que ganas y encima de este mes también tengo a la gente viene también y todo viene todo también de golpe así que mal mía que rico y nada más esa la noticia la verdad bastante épico como sabéis en de los imágenes mientras habéis estado viendo el vídeo y tal estará más información dejaré la página de la web en la descripción y tal para que lo veáis tranquilamente y todo así que nada más que ganas tengo de que sacan más información de esto hay que esperarnos cuantos días pone que para para julio hay más información así que a esperar los like days así que nada más ahora hay que esperar y nada que tampoco queda mucho para el caca de 2023 sólo unos seis meses a diez cinco meses que pasan rápido meses gente así que nada más de aquí lo dejo nos vemos a la próxima